Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, gente, ya tengo información de los nuevos, vale, rumores, cuidado, no confirmaciones, porque esto siempre lo aclaro en los vídeos, ya que después me dicen Oye Anamina, es que tú dijiste que este juego se había rumoreado y bueno, al final ha salido, es un rumor, vale, no es una confirmación, una confirmación es cuando Sony anuncia los juegos del Plus y os los traigo, vale Bien, dicho esto, vamos al grano, se han rumoreado dos juegos para el próximo mes de Playstation Plus, del mes de lo que sería mayo, vale, estamos ahora mismo en abril y estos son los juegos que llegarían en mayo, de acuerdo Bien, el primero sería Nier Automata y diréis, a lo menos este juego es un juego bastante potente, sí, la verdad es un juego bastante potente, os traje este juego hace bastante tiempo en el canal Juego de Square Eni, muy bueno, os lo recomiendo y pues bueno, se ha estado rumoreando y han dicho aquí estos rumores que podría llegar ya que este mes, creo que si no me equivoco, el 22 de abril Sale el nuevo Nier Replicant, que es el, bueno, la nueva entrega, de acuerdo, de Square Eni, vale, de Nier, vale, juegazo Así que pues podría llegar, como digo, en mayo, de acuerdo, con Playstation Plus, como rumor, eh, cuidado, entonces siempre lo digo, vale, lo vuelvo a decir, que es un rumor Y el otro, vale, el último, que sería el segundo, sería uno de los mejores juegos que hemos tenido de la saga Yakuza y sería el Yakuza Like a Dragon Me parece muy raro que metan este juego, pero teniendo en cuenta que Sony ha hecho un comunicado hace poco de que le va a enfrentar ya, le va a plantar cara a Microsoft con el Game Pass Porque ya sabes que Microsoft con el Game Pass, si no me equivoco, eh, si no me confundo, eh, lo que va haciendo el Yakuza Like a Dragon Lo tienes gratis y tienes el Game Pass, es decir, si tú pagas el Game Pass, el día uno lo tenías gratis, vale, es decir, lo tienes gratis en el Game Pass Y, eh, mientras tanto, en Playstation creo que eran 60 o 70 euros, que es lo que costaba Entonces es posible que llegue también al Playstation Plus de mayo, vale, para hacerle competencia al Game Pass, vale De todas maneras, esto no es nada que me invento, Sony ha comunicado eso, vale, ha habido noticias de que Sony va a plantar cara al Game Pass Y van a dar información los próximos días, que os la traeré, de acuerdo, hasta que no salga todo oficialmente, no lo traeré, vale Pero esto sí, son rumores y, como digo, y siempre que, bueno, os interesa, os lo traigo, os aviso, vale, que son rumores, no confirmación Así que sería Nier Automata, vale, y el otro sería Yakuza Light Dragon, lo que se ha rumoreado, vale, para Playstation Plus del mes de mayo Poquito más, gente, espero que os haya gustado este vídeo, dejad vuestro like y suscribiros, muchísimas gracias, de verdad, eh, de corazón Por los 79.000 suscriptores que somos ya, de verdad, muchísimas gracias, os lo agradezco, pero muchísimo, eh, es que ni os lo imagináis De verdad, muchísimas gracias, y nada, nos vemos en la próxima, un saludito y adiós, vibri Chau, chau, chau